Mientras se definía puertas adentro de la conformación de las ternas, se produjeron incidentes en las afueras de la sede del Consejo de la Magistratura. Manifestantes de la oposición denunciaron haber sido agredidos por la policía, incluso el hijo del presidente del PLRA, Efraín Alegre, y la apoderada del partido fueron detenidos y llevados a la comisaría de la que fueron liberados en el curso de la tarde. ¡No sale, carajo! Manifestantes de la oposición que en todo momento denunciaron una maniobra cartista dentro del Consejo de la Magistratura y agentes de la Policía Nacional, se enfrentaron en numerosas ocasiones, mientras se desarrollaba a pocos metros la conformación de la terna para los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Efraín Alegre Irún, hijo del actual presidente del Partido Liberal, y la apoderada Marlene Orué, fueron detenidos por los oficiales luego de un caldeado enfrentamiento. Los representantes del PLRA aseguraron que fueron los mismos policías quienes iniciaron las agresiones, pero posteriormente decidieron detener de forma arbitraria a estos dos manifestantes. Le llevaban preso a Efraín Alegre, al hijo del presidente del partido, y a Marlene Orué, que es la apoderada general del partido. Ustedes dirían que nosotros estábamos acá manifestándonos. Cuando yo estaba protestando, agarra y le golpea a una compañera, uno de todos oficiales. Allá está el tercero, el tercero de la S, el que le pegó a la señora, a la señora. Es una vergüenza, están torciendo la voluntad popular acá. El tercero de la última cola. Acá adentro hay una oficina de la vergüenza. Están torciendo la voluntad popular acá adentro, que nos venimos a manifestar pacíficamente. Le llevan preso a dos jóvenes ciudadanos por venir a manifestarse en contra de las trampas y de las bases que están cocinando acá adentro. No puede ser, nos vamos a permitir. Y nosotros venimos a manifestarnos, venimos a reclamar el derecho de todos los paraguayos porque queremos una transparencia cívica, obviamente. ¿Y qué quieren hacer? ¿Quieren cocinar otra vez? ¿Y quién está al mando de todo esto? ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es el que tiene el timón? El rey del narcotráfico en el Paraguay, transnacional Horacio Manuel Cartejala. Y nos vamos a parar, ojo, nos vamos a parar, y me hago cargo de lo que digo, y nos vamos a parar hasta que este delincuente en el 2023 caiga. Y de esa forma el Paraguay se va a liberar. Pero mientras este tipo esté vivo y esté viviendo en esta jaula, ahora que se llama Paraguay, pues no puede salir a ningún lado, pero digamos, Ricardo, es internacional. No vamos a parar, no vamos a parar.